Que en esta fábrica Se suicidó un hombre Que el espíritu del hombre Sigue aquí rondando por la fábrica Esto está muy miedo Hola YouTube Estamos aquí porque es un video muy siniestro, muy terrorífico Es un video que hace rato lo queríamos hacer Que extrañábamos hacerlo de verdad Hoy vamos a hacer una exploración urbana De las pesadas Vimos por ahí en internet Hay una fábrica abandonada No me jodas Gigante Mira, es todo eso Es todo eso, mano Uy, manito Si nos secuestran durísimo Si nos secuestran tenemos al cebo No, excelente El partner nos va a acompañar también en esta exploración Va a ser nuestra seguridad Va a ser el cebo, bro Porque me imagino que eso tan grande Deben haber muchos heladores y perros Y si nos agarran Él va a ser como el que va a pararse por nosotros Ok Y va a hablar mientras nosotros corremos Corremos Va, eso va Yo quiero mostrarle algo a la gente ¿Qué les vas a mostrar, bro? Estamos uniformados Y esto nunca lo hagan, manos Nunca hayan una exploración urbana pesada De color blanco, mani Es lo peor que pueden hacer Es lo peor, esto es muy llamativo Y los van a ver desde demasiado lejos Siempre lo hacen con ropa negra, mano Bueno, manos Es gigante ¿Por ahí cuántas hectáreas le pones ahí? No, yo le pongo No, yo no sé hectáreas Pero esa mierda es gigante Esa vuelta es un bosque gigante Eso se ve desde el espacio, literal Todo eso allá al fondo Es la fábrica, manito Está reabandonada Hace como unos 20 años Y esta fábrica antes era de cervezas Manos, como podemos ver ahí en las puertas Y todo eso está destruida Está colapsada, manito Lo que no sabemos es si hay seguridad, nea Eso es lo que estamos tratando de ver Creemos que hay uno, dos, tres guardias, huevón Hay perros de pronto Uy, a la que no Hay cosas que he visto Y ahí hay adentro Pero solo eso y ya Manos, vean esos pinchos tan hijuemadres Mano, en serio nos vamos a arriesgar así de duro Mano, ¿cuándo nunca nos hemos arriesgado? Tienes la razón Siempre, mani Por el bosque es la zona donde debemos entrar Porque primero no creo que haya nadie en el bosque Mano, pero ¿sabes qué? Un animal, algo raro Mano, y mira Las rejas son con púas Todas Mira, vamos a ver un poquito cómo es el bosque Aunque, ¿qué tal esté eléctrica? Un mero bosque, mano El bosque está muy terrorífico, huevón Dicen las malas lenguas manín del internet Que en esta fábrica se suicidó un hombre Que trabajaba aquí en esta fábrica Porque la familia murió en un accidente El marica estaba tan desesperado Que se colgó en una de las instalaciones de acá Cuando la fábrica funcionaba Cuando la fábrica funcionaba Ay, mano La tuvieron que cerrar como por una semana Yo no sé Y que pues también dicen las malas lenguas Que el espíritu del hombre Sigue aquí rondando por la fábrica Como todo desesperado O sea que es paranormal la fábrica también Es paranormal No Además de abandonada Es paranormal Y entonces vamos a entrar Y vamos a ver si podemos capturar un Bueno, manos Creo que vimos aquí la entrada Ok Esta propiedad no se vende No se arrienda No se permutua Metámonos, metámonos ya Fue ahí, fue ahí, fue Sin miedo, sin miedo Véntase, metase, mano Ay, mano Espere, espere, espere Yo le levanto esto Comí la cámara Ok, 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 ok Este bosque se ve re, re No sé, weón Re encantado Que película de terror Sí, vean eso, manín Al otro lado Este bosque es donde está La verdadera fábrica Orinamos y pa' adentro Bueno, ya estamos adentro, mano Mano, otro dato Es que me vine en pantaloneta No Y ese paso está re largo Entonces nos está chuzando todo No puede fijar algo Sí Es el señor mojón Bueno, manis, acabamos de llegar al final del bosque Y vean allá la torre de la fábrica Fíllenla allá Ay, mano Eso es gigante, mano Eso se ve re abandonado, bro ¿Cómo llegamos allá? Sí, eso es ese bosque que está acá al ladito ¿Este de acá? Ajá Sí, ya está Entonces cogemos todo esto Que miedo, ¿saben qué, mano? Nos están tirando ramas Hay muchos animales extraños Sí, hacen sonidos muy extraños, huevón Pero vámona Toca ir por el bosquecito Por los alrededores del bosque Hasta llegar hasta allá a la fábrica Dicen que aquí van a construir un parque De diversiones Porque de verdad es muy grande Mano, allá había una torre de vigilancia Ay, sí, mano Ay, mani Una voz que viene de allá Sí, parce, hay voces, nea Hace rato estamos escuchando voces que hablan Pero es que, ¿sabes cuál es la vuelta acá? Acá es un espacio tan grande Que vienen voces de todo lado Pero es que mira También de la autopista De los barrios de al lado Entonces nuestras voces también Los están escuchando de ellos Además que sí, rebotan Se van ahí a la... A la mierda ¿Te imaginas que esto active algo por allá? Qué miedo Sería muy chingo Porque se distraen con eso Ay, acá ya paró Esto da miedo, mano Da mucho miedo Mano, ahí está la fábrica Ay, mano Es que esto es muy grande Ya llegamos al fin del bosque Ay, mano De cerveza Uy, qué miedo Ay, qué duelo Y ya está aquí la fábrica, manín Ya es... Esto es campo abierto, mano Ya es campo abierto Ya es pasar nosotros Sin que nadie nos vea, manín Sí, a los somos dueños De esta fábrica Y como... Oye, la fábrica, manín Ay, mano No Mano, es un gigante Se ve solo Se ve solo Cruzamos de una Como los dueños ¿Pero caminando o corriendo? Caminando rapidito Va, va De una Ya casi, ya casi, ya casi Coronamos, ya casi coronamos No vemos a nadie No vemos señales de nada Escuchamos puras vueltas raras, weón Sí, maldito Como que el viento hace sonidos extraños Rarísimos Ay, mira La puerta está abierta, ¿no? En varias paredes Ahí está escrito Dios Hacen rituales acá Aquí está la torre Esto era una estación de gasolina, mira Ay, mano Cisas Mera ciudadela, weón Y esto Chernobyl en Colombia A nonas ¿Por qué siempre colocan Dios es, weón? Dios es amor, pilla Yo también Ese man que se suicidó Sí, mano Debe estar por ahí Si alguno ve en este video algo extraño de fondo Nos dice en los comentarios Mano, llegamos Ay, mano Ay, mano Dota acción Ay, mano Llegamos Todo está en ruinas Esto que es, nena No, mano Mano, 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 mano Te quedaste adentro de aquí Uy, qué piró Digimos que nada de broma Ay, sí Este maricano tiene los códigos Vamos a donde esos tubos Vamos a donde esos tubos, mano Hay portafolios Yo creo que estos eran como oficinas Vamos a una prisión Vamos a una prisión, mano Porque vean esas rejas, weón Aquí se ocultan secretos heavy Yo creo que densos La élite ha hecho cosas bien extrañas Por algo que fue de funcionar Mira esos grafitis Qué miedo ¡Una puerta! ¡Tumba puertas! ¡Tumba puertas! ¡Tumba puertas! Vámonos Vámonos, 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 vámonos ¿Qué? ¿Será que son las sillas de alguien que trabaja acá? ¿Será que son las sillas de Juan Suicido? Ya sí creo, mano Mano, mira cómo la mal he sacado con todas sus oficinas O sea, cuántos años tuvieron que haber pasado Para que todo esto esté así Ay, marito O sea, uy, mano Me pinté el zapato Sí, ay, mira ¿Qué fue eso, mano? ¿Qué fue eso, qué fue eso, qué fue eso, no, Dani? ¿Qué fue alguien? ¿Qué? ¿Eso fue alguien? Sí, eso fue una persona hasta la chimba, mano Qué locura que eso se abandona Hay otra torre ¡Ah, y otra torre! Mira, ya tenemos enfrente las gigantes Eso creo que era donde ponían todas las cervezas, ¿no? Sí, ahí era donde se producía como tal la cerveza Uy, mano Vamos a ver si podemos subir ¿Te imaginas que se caiga un ventanal de besos y nos mata el orilla? Bueno, mani, acabamos de ver que para entrar estos tubos Por allá hay un medio huequito ¿Pillen? Este, este de acá Manos, me quiero subir a esos tubos Pero ya Eso se ve muy chimba Uy, mano, se siente como algo bien Uy, mira, puras puertas, mano Qué locura Mano, esto sí se ve muy terrorífico Sí, mano Ay, manito Se escuchan voces Se escucha como alguien roncando Pero, pues no ¿Qué es esto, mano? Ay, mira Mira para arriba Ay, mano Hola No, no, no Agarro yo, no agarro yo, mano Echo No Ya, ya, ya Mano, mira Esto tiene agua estancada Sigamos, sigamos, sigamos Ay, no sé, bro Qué pago están esas entraditas, ¿no? ¿Cómo para verificar? Uy, nao, carezumba, huevón No, nea, no No, no, hagas eso, huevón No hagas eso, marica Me cagas eso Yo te dije que no trajamos a este p... Marica, yo también Uy, mira, yo también Me dio un mero susto, huevón Creo que sí Yo creo que es tu mamá ¿Cómo subimos? Mano, ese lugar donde estábamos Estaba muy loco, huevón Me sentía una nerviosa Sí, mano Qué locura, mano Nao es muy observador Y vio que allá al fondo Habían unas escaleras Esperemos que esas escaleras Sean para subir arriba De estas torres gigantes Estos tubos Entonces vamos, vamos a darle Otra vez nos adentramos A los tubos gigantes Pero gigantes Gigantes, mano Una rega Solo una fucking rega Ya lo que me caga aquí Son los sonidos, huevón Suenan muchas cosas Vean las escaleras allá, manos Ay, mano No son muchos rumos Gas, no toques eso, Nico Qué asco Gas, gas, gas Mira el otro ahí Ya vamos a llegar a las escaleras Y a las acá Qué es esto, mano No sé Esto es cebada Qué cebada, Paco Lo que hacen es hacer Ah Qué asco Un botón No, oprimí ese botón No, me da miedo A ver Ya llegamos a las escaleras Sí, hermano Sí, hermano Esto se ve allá arriba Pero espérate Vemos qué hay aquí abajo Mano, hay una paloma muerta aquí, huevón Vamos a hacer piedra, papel o tijera Y el que pierda Se tira ahí Listo Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Ay, ve, ve, ve Un momento decisivo Los dos, ok ¿Cómo? No, no, no tengo los dos Vas, vas Se murió hace poquito Sí, esa murió hace poco, huevón Ay, no Esa es una cabeza Puros gusanos, mira Esa es una cabeza, man Se lo comieron esos gusanos, bro Bueno, vámonos Vamos a hacer acá Sí, sí, sí Uy Bueno, mani Ahora sí, momento de la verdad Vamos a subir hasta arriba De todos estos tanques ¿Se imaginan la vista allá arriba? Oigan, donde se caiga esas escaleras De verdad que, que mierda Nos pasaría algo súper malo Yo no estoy cagado Es porque es de día, mano De noche si estuviera muy cagado ¿Otra paloma muerta? Sí, sí Eso se convierte en un nido de palomas horrible Eh, muchachos Suscríbanse, sí Vean que nosotros nos arriesgamos mucho A traerles un buen contenido Lo único que pueden hacer ustedes es Suscribirse Eso me dice si les gusta toda la vuelta o si no Uff, ya estamos muy arriba Se siente el cansancio, mano Ay, ya llegamos, ya llegamos Palomas Hay muchas palomas Llegamos, llegamos, llegamos Mano, hay muchas palomas Cuidado, mani Cuidado, mani Cuidado, mani Ay, mano, qué locura Bueno, o sea, acá encontramos un hueco donde podemos tirar alguito al vacío Ok, ok Coloca la camarita acá Ya ¿Sí sabe? Sí, ¿sabes? Ay, mano Ay, manito Eso está muy alto, mano Uy, mano, todo rechina muy feo, weón Y esto aquí está tan alto, manos Que el viento literal hace que se muevan todas las estructuras Los puentes ¿Verdad? Este puente colgante Este es el que une los tubos grandes de allá Con los tubos de acá Con esos tubos gigantes Y yo me quiero pasar por en medio de ese puente O sea, acá nos caemos y nos morimos de una Ay, cuidado, cuidado, cuidado No hagas eso No, 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 no ¿Qué es lo que se da apresista? No, no, gracias No, 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 no Vamos a evitar Vamos No, no, hice ¿Sabe cómo? Ya sé Así Así Manos, saben que yo quería, pero eso no me... Los manos quieren más videos suyos Y no se puede morir así Ustedes, este no puede ser el último video, ma Esto está abandonado Esa cosa en cualquier momento falla No mentiras, no queremos una catástrofe aquí Sí, sí Hoy si me muero ya no hay más videos, manos Manos, y mañana quiero tener un cumpleaños tranquilo Ay, ¿verdad que ese marido cumpleaños de baño, bro? Yo voy a tirar ese ladrillo, vamos a ver. Ay, manito. Mano, increíble como se demora tanto en caer, bro. Ok. El Nico va a tirar ese pedazote de vidrio, vamos a ver. Ay, man. Sí, pensé que se iba a romper en más pedazos. Vámonos, vámonos de acá. Manos, qué azar estar sentado ahí, de verdad. Mero azar, weón. Va, dale. Los que se fueron. Vieron. Ay, mano. Ay, manos. Estoy temblado. Cómo hacer a un hombre feliz. El Nico es un grosero. Nos reto a subirnos allá. O sea, además que estamos muy alto aquí donde estamos, mano, eso es más alto. Y es una infraestructura muy débil, entonces se puede caer. No. Vamos, vamos. Vámonos, ahí ha visto. Uy, sí, sí. ¡Ay, marica! Hay abejas, vámonos. Vámonos. Hay un nido de abejas. Sí, sí, hay un nido de abejas. Son puras abejas, weón. No hubiera subido, pero es que de verdad que asco que lo piquen unas abejas o abismos. Oye, eso lo persigue a uno, güey. Sí, güey, vámonos, vámonos de aquí, que esas avejas son peligrosas, ¿listo? Vamos a esa torre. Vamos a esa torre de allá, mano. ¿Qué? 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 ¡Ay, mano, qué putas! ¡Vean ese animalote, güey, güey! ¡Ay, marica! Eso es una señal, güey, güey. ¡Manos! Eso está esperando que nos mueramos. Sí creo, eso es un chulo, ¿no? Sí, cuando eso aparece es porque alguien se va a morir. No, eso no se quiebra. Ahí sí se fue el chulo, se fue, se fue, se fue. Vámonos, 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 vámonos. Estábamos bajando esas escaleras y vimos a ese guardia en bicicleta. Y ahora sí, los que corren, véalo por allá, maní. Vámonos, 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 vámonos. No, mano, los que corren, los que corren ahora sí. Donde nos cojan aquí metidos, papi, nos multan o nos llevan presos. O nos hacen algo malo sí o sí, güey. Toca salir con mucho cuidado. Para salir es otra vuelta muy heavy porque es muy grande esto. Entonces hay que ir muy discretos, muy gatos. Ese edificio se ve chimba, mano. Manos, yo digo que vayamos es por las estructuras, güey. Luego pasa otro marica en bicicleta. La salida ya está tan cerca, pero tan lejos. Y los vigilantes se transportan en bicicleta. Sí, man, esto es tan grande que los vigilantes no van caminando, van en bicicleta, güey. Qué épico, mano. Muy épico, mano, subirse allí a estos tubos, güey. De locos, de locos. Ahora la otra misión es salir de acá, mano, que no es para nada fácil. Está difícil, mano. Está muy difícil. Estamos en la calle donde literalmente pasó el guardia en la bicicleta. Por aquí, por todo esto. Entonces nos estamos arriesgando demasiado. Sí, mira. Sí, vamos a mirar. Esta torre tiene algo para entrar. Aquí entramos, goleamos durísimo. Qué chimba. Ya llegamos a la torre. Vamos a ver si tiene entrada. Sí, señor. Mano. Si le da mucho amor a este video, vamos a volver y vamos a subir hasta arriba del todo, mano, de esta torre. Estas torres son altas. Capacidades de Andy. Un escapista. Dijeron que en los tanques. En los tanques se había suicidado el man que supuestamente se suicidó aquí en esta fábrica. Bueno, man, ya estamos aquí en el campo abierto. Aquí sí nos ven, nos ven sí o sí, güeyon, porque estamos muy llamativos. Pero bueno, ya nos vamos a adentrar otra vez al bosque, que es donde conecta con la salida. Bueno, manis, otra vez en el bosque. Este bosque sí me da malas vibras, la verdad. Hemos caminado demasiado. Ya estamos viendo aquí la reja que nos separa de la calle, de la libertad. Se imaginan que afuera nos están esperando un voleo de policías. De las pocas veces que no nos cogen. Fue una exploración chimba, la verdad, y pienso volver sí o sí. Aquí está el hueco donde entramos. Entonces, llegamos. No queremos salir todavía porque en esta calle roban mucho. Y justo están pasando dos ñeros, así bien miendras, bien ladrones. Bien rolos, rolos ladrones. No queremos salir porque tenemos la cámara, los celulares, toda la vuelta. Y esos marcas van muy lento, bro. Y son dos. Los de aquí son peligros. Sí, acá están armados y nosotros no. Ya los ñeritos ya se fueron, entonces ya estamos pidiendo aquí un carro. Para cuando salgamos de acá a mano, entrar de una al carro y pisarnos durísimo. ¿Listo? Solo les digo esto. Mira que no venga un topo, huevos, allá de alto. Me los coronamos. Ok, ok. Buenas. Uf, manos. Uy, parce, pero aquí no puedes grabar, por favor. No, me estoy grabando a mí, por favor. Mano, qué locura, hueón. Yo creo que es una de las exploraciones urbanas más locas, más increíbles que hemos hecho, hueón. Y yo creo que es de las más locas que hay en Latinoamérica. Ajá, y si les gustó el video, háganoslo saber con una suscripción y con un like, manitos. De verdad que ese contenido que hacemos, parce, lo hacemos por ustedes. Sabemos que a ustedes les gusta el trip. Y sabemos que a tu mamá le gusta más, bro. Y bro, pero ¿por qué tienes que ser así de grosero, hueón? Entonces nada, manitos, nos vemos en otro video, otra exploración urbana, otra vuelta rara. Y la buena, manitos, gracias por seguir ahí. Segunda parte, segunda parte, segunda. Subtitulado por Jnkoil